hola compitas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a probar sopas raras del supermercado como pueden ver aquí tengo algunas sopitas voy a pasarlas por acá tengo las nissing y las famosas maruchan maruchan patrocinan como pueden ver amigos vamos a probar las sopas nissing la verdad es que estas sopas yo nunca las he probado dicen nissing diablo sabor habanero y limón y esta es normal habanero con camarón y limón las que me intrigan un poco son estas maruchan que una es sabor a pollo y una es sabor a carne de res carne de res y estas sopas yo no las he probado he probado las normales las típicas de chile piquín de chile habanero pero estas en particular no las he probado pero las vamos a probar y la verdad amigos que las nissing yo nunca las he probado no sé a qué saben no sé qué me voy a esperar ahorita pero sé que se viene un vídeo bueno chequenlo chequenlo amigo y por favor les pido suscríbanse a mi canal suscríbanse a mi canal de youtube y denle like y comenten por favor es muy importante comenten suscríbanse y por favor activen en las campanitas para que le lleguen todas las notificaciones y bueno amigos vamos a empezar con este nuevo vídeo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sabor a carne de res, sabor a pollo, esta es la de camarón, habanero y limón, esta es la de habanero diablo, así dice habanero diablo. Y esta viene con esta salsita, a ver, como la pueden ver, viene con esta salsita, esta la vamos a probar con su salsita, estas tres no vienen con su salsita. Y bueno, la primera sopa que vamos a pasar a probar es la de carne de res. Como pueden ver, esta sopita está calientita porque apenas se hizo. Trae, órale, miren muchachos, trae granos de elote, miren la sopa es esta. Trae queso chícharo, queso zanahoria, ahí pueden ver, y trae granos de elote. Wow, yo nunca había visto una maruchan con granos de elote. Y bueno, vamos a pasar a probarla. A ver, no le eché ni sal, ni limón, ni salsas porque quiero probar el sabor así, al natural. Y bueno amigos, vamos a pasar a probar, a ver, el caldito. No me da sabor a nada. A ver, otra vez. Amigos, no me lo van a creer, pero no le hago yo sabor a carne, a caldo o carne de res. A ver, quizá la sopa. Miren amigos, como pueden ver, está caliente. Amigos, no le hallo sabor. Soy yo o esta sopa no tiene nada de sabor. Vamos a hacer otra prueba, vamos a probarla. No sé, no le hallo nada de sabor. Bueno, esta no sabe ni a caldo de res, ni a carne de res. No sabe a nada. No le hallo el sabor. Bueno amigos, la siguiente sopa que vamos a probar es la de caldo de pollo. Miren esta como está amigos, miren. Igualmente, esta tiene granos de elote, chícharo, zanahoria. Ah, se me olvidó comentarles amigos. La, esta sopa de... A ver, voy a destaparla. Esta, de carne de res, no tiene camarones. Yo pensé que iba a tener camarones, pero no, no tiene. Esta, amigos, tampoco tiene camarones. Vamos a revolverla. Esta me intriga un poco amigos, porque como pueden darse cuenta, está caliente y tiene granos de elote. Yo nunca había visto que una sopa tuviera granos de elote. Aparte que miren, está amarillo. No sé qué va a pasar, no sé cómo va a saber. Pero antes de probar esta sopa, amigos, perdón, y amigas, por favor, suscríbanse, suscríbanse a mi canal. Denle like y por favor, comenten, comenten para yo subir más contenido. Por favor, es muy importante, cuando se suscriban, activen en la campanita para que le den todas las notificaciones. Y pues bueno, vamos a pasar a probar esta. Que la verdad, no sé a qué va a saber, no sé la verdad. Bueno, vamos a pasar a probar. A ver, primero el caldo. A ver, otra vez. Como que un poquito quiere dar sabor a pollo. Un poquito, casi casi nada. Vamos a pasar a probar. Estoy sudando porque está muy caliente. Vamos a pasar a probar la sopita. A ver, a qué tal sabe. No sabe a pollo la sopa. El caldo como que un poco quiere dar un sabor a pollo, pero en sí esto, la verdad, no quiere, no sabe pues a pollo. A ver el caldo. El caldo, sí amigos, un ligero sabor a pollo. Pero la sopa en sí esto, la verdad que no. A ver amigos, vamos a pasar a probar esta. Que la verdad, no sé a qué va a saber. Porque las sopas, las Nissin, no las he probado. Miren. También tiene granos de elote. O el destino se puso de acuerdo. O yo agarré puras con granos de elote. A mí nunca me había tocado sopas con granos de elote. A ver, vamos a pasar a revolver. Tiene un color rojizo. Como anaranjado, amigos. Vamos a pasar a probarla. A ver, me parece que esta sí tiene camarones. Me parece, amigos. No sé, la verdad. Miren, ya lo ando tirando todo. Bueno, eso hay que quede. Vamos a revolver. Esta, amigos, huele. Huele a habanero. Esta es la... La diablo. Sí, amigos. Esta es la diablo. Porque esta es con camarón, habanero y limón. Esta me pareció verle camarón. Pero veo que no, me equivoqué. Tiene granos de elote. Tiene zanahoria. Y nada más, amigos. No tiene chícharo. Y pues bueno, esta viene con su salsa. Así que vamos a echarle su salsa. Vamos a abrirla. Vamos a echarle su salsita. A ver qué tal sabe. Vamos a limpiar un poco aquí el área. Porque ya estamos cerrando la basura. A ver, amigos. A ver qué tal sabe esta sopa. Las dos primeras que probé son las sopas maruchan. Esta es Nissin. Esta no sé la verdad. A que sepa. Nunca las he comprado. Pero el día de hoy la compramos. Amigos, les estoy sudando. Porque esto está muy, muy, muy caliente. Miren, amigos. Ya así revuelta quedó así. Todavía sale humo. Si lo pueden notar. Vamos a probarla. Saben. Esta sopa sabe como a... No sé si han comprado esos cacahuates que... Que son de chile habanero. Así sabe, amigos. Prácticamente. A ver el caldito. Ay, amigos. Está un poco picosa. El caldito sí está un poco picoso. Y la sopa. A ver otra vez. La sopa sabe... Un sabor... Un sabor... Algo fuerte habanero. A ver el grano elote. Bueno. Pues, bueno, amigos. Esta fue la... Diablo. Ahora vamos a pasar a probar la última. Que es la de... Habanero camarón con limón. Ah, miren, amigos. Esta sí tiene camarón. Esta no trae salsita como la otra. Pero... La vamos a revolver. Trae zanahoria. Esta sí trae chícharo. La vamos a revolver. A ver qué tal sabe. A ver, la revolvemos. Miren, amigos. Así se ve. Vamos a probar el caldito primero. El caldito no sabe a nada, amigos. No sabe a nada esto. Ni a limón. Ni al chile habanero. Esta sí, amigos. Esta, la diablo. Esta sí sabe mucho a habanero. El caldito pica. La sopita sabe a habanero. Pero esta, amigos. Esta no. Esta no sabe. El caldo no sabe para nada. Está simple. A ver, la sopa. No, amigos. No sabía nada. Pues bueno, vamos a sacar rápidamente la conclusión para que no se alargue tanto el video. Si van a comprar sopa, Maruchan, de la que sea. De esta o Nissin. La que yo les recomiendo es esta. A ver. Esta. Así. Nissin Diablo. Esta muy buena, amigos. Esta sí tiene sabor. El caldito habanero. La sopa tiene sabor habanero. Esta, no, amigos. Esta, el único detalle es que la sopa no sabe y el caldo sí. Y hasta de plano no le haye nada de sabor. Muy simple. Amigas y amigos. Les agradezco de corazón que vean mis videos. Por favor, suscríbanse. Denle like. Comenten y activen la campanita. Para que le lleguen todas las notificaciones. Y no se pierdan de ningún video. Muchas gracias. Un saludito a toda la racita de Juan José Río Sinaloa. Ánimo pariente. Ahí estamos. Continuamos.